por lo menos como fan de ti, y estoy emocionado de lo que sea que se te haya ocurrido ya en este tiempo de cuarentena. Las quiero, chicos. Gracias. Y les mando muchos besos a todas las personas también que están conectadas y que ahí está, las están mandando muchos besos y... Ah, mira Big Ligas, te quiero. Big Ligas y que los más lindos. Oye, es muy cierto que los últimos dos lanzamientos de... Bueno, no sé si son los dos últimos de Big Ligas, pero los dos últimos de Ovi han sido con nosotros y el próximo va a ser o sea, el próximo... Eso es cierto. ¿Te acuerdas? Creo que lo habíamos hablado en algún momento. Sí. Sí, qué cool. Y lo recuerdo, sí. ¿Lo qué? ¿Lo voy a decir, Mau? Lo recuerdo. Uy, yo puedo cantar el coro y ustedes cantan Ring Ring. Dale, dale, dale. Recuerdo esa canción Estoy muy arriba, más abajito. Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción del oro Recuerdo cuando un besito me diste a la doce Y ahora escucho tu voz diciendo Ay, baby Quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti Por ti No, no, no Ring Ring ¿Cómo se desnucan? Cuando nos ven bailando nos bajo la luna Blin, blin Cuélgate a mi nuca Para besarte Como no besé ninguna Toco y toco Como a los locos Y tus papás No nos acaban De su foco Noche y cuento Noche y cuento Sí, pero casi Nos escapamos De tu casa Como la así ¿Quieres más, mamá? Yo te voy más, mamá Si el recuerdo de esa noche no te alcanza más ¿Quieres volver para atrás? Quédate juzgada ¿Por qué yo tengo lo que no tenía el otro más? ¿Y te recuerdo? Un toro arriba dije yo En cuarentena que no he cantado En diez días Dije Blin, blin Blin Yo, la verdad Deberían Deberían inventar que en Instagram se puedan sumar más personas en vivo Ey, llamaríamos en este momento seguramente a Sebastián a joderlo A Obi A Obi llamaríamos Sí Che Pero bueno Yo te quiero tanto Yo quiero agradecerte también porque la verdad es que yo te lo había dicho ya el otro día nos conectamos y de hecho estamos creo que en la misma posición Y ya en el mismo lugar Este es como mi lugar del vivo Me encanta Ponme el telefonito ahí y lo hago Es espectacular porque de hecho se ve o sea no estás como nosotros que estamos con las cabezas cortadas o sea tú estás en una perfecta posición y aquí Ricky si se enfoca él me corta a mí y si me enfoca a mí se corta él Ay Dios mío que tiene que ir a apoyar a algún lugar chicos Exacto Ricky esa producción esa producción la producción la tenemos medio jodida nosotros pero es en vivo entonces la gente lo entiende no lo que te iba a decir era que que esta canción es demasiado cool que la verdad es una canción ya lo habíamos hablado de hecho en vivo pero pero es que es una de esas canciones que aparte todo el mundo me escribe a decirme es mi jam sabes es como esa canción que es pegajísima pegajosa 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 eso bueno pegajosa pero aparte es como sexy entonces tiene como que este feel super sexy el video también es super sexy y el otro día me estaba yo acordando de un poco que me dijeron denme una anécdota de cuando grabaron ese video y no sé si tú te enteraste pero le recuerdo sí pero digo la anécdota a mí me dicen bueno ¿quién de ustedes dos quiere manejar o sea la gándola es inmensa yo digo yo de una vez yo no me enteré pero contame por favor ya me imagino y yo dije que yo pero no me había dado cuenta que era semejante primero que era parecía un bus enorme ¿no? pero encima estaba el carro tuyo pegado atrás con el ay ¿cómo se llama chicos? con la grúa con el con los cosas esa cosa que sí teníamos un el enganche al exacto el enganche ese bueno se nota que somos mecánicos todos ¿no? no parte el gancho el gancho el gancho el cable el gancho ese que estaba ya agarrado bueno me dice la producción bueno ¿tú sabes cómo manejar? yo claro yo manejo todo el tiempo yo no manejo sincrónico o sea manual yo no sé cómo manejar eso y menos no sabes con cambio por tu culpa claro todo 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 pasó por él ahora entiendo que volvíamos a grabar y yo digo qué carajo no eso era porque ya después le amarraron el carro cuando me descubrió que no podía manejar la gandola eran tranquilos nosotros le amarramos un carro estaban jalando el carro nuestro que jalaba el tuyo entonces era impresionante porque una grúa aún más grande nos jalaba a todos y yo hacía como que manejaba pero claro ellos a mí no me dijeron primero que no era automático tampoco me dijeron que yo tenía que manejar un monstruo es que era un tractor era un tractor gigante si me lo hubiesen dicho a mí yo hubiese podido manejar eso no sabes tampoco tú sabes que en el tráiler de recuerdo escribimos me enamora en el camino escribimos la letra qué cool y lo he dicho en todas las entrevistas y que qué cool tengo que tener porcentaje entonces o sea no bueno igual ahí también hay un buen mensaje que también en sus tiempos libres en sus tiempos muertos le decimos a veces en Argentina cuando tenés baches también puedes sacar cosas súper productivas sin duda no totalmente y lo mejor era es que me acuerdo porque claro nosotros cuando uno cuando uno está haciendo un video por ejemplo cuando hemos con Sebastián no pero ponte tú con Camilo uno se arregla rápido Sebastián no yo no voy a hablar de Sebastián porque Sebastián Sebastián no se arregla tan rápido pero a mí me decían que estaba bueno vamos a grabar tal ok perfecto ya estamos espérense espérense un momento que a Tini hay una bota un cablecito de la bota que se le zapó y ella y ella llegaba a la producción eso era cuando dice que se zafó un cablecito como si se hubiese zapatable de un puente habían 17 personas arreglándole el zapato a Tini pero es que yo quiero decir la verdad esas botas que ella tenía había unas botas específicas eso iba a decir pero vos te acordás lo que después ese día volvó hacía un frío de morirse y yo estaba con un shortcito mínimo con la remerita y caminando en agua hasta qué hora no sé hasta qué hora que grabamos y terminaban las tomas y me venían a abrir es que aparte yo tenía show al día siguiente o estaba en el migra entonces como que si yo tenía fría y si yo tenía frío Dios mío que me pasa si yo tenía fría me imagino tú porque tú es lo que dices tú y de hecho eso sí lo que lo que no puede decir nadie es que ese video tiene de los de los vestuarios tuyos más cabrones de todos o sea es muy cool porque la verdad me acuerdo del sombrero que tenías que cuando te lo quitaste en el camerino te estabas quitando los pins y ahora espérate que ya me lo quito y empezaste y ella que ve ella decía esto me tardó como media hora en que me lo pusieran pero ¿sabes qué? ya me fastidié cojones y lo se lo quitó me encantó el que pasa muchas veces que en las grabaciones le cuento a la gente que a veces hay como mucho tiempo mucho bache porque entre toma y toma y entre locación y locación pueden estar cuantas horas armando no sé horas y horas y horas entonces entre las extensiones los tacos el frío las cosas todo llega un punto que a veces uno dice ay no ya está por favor me quiero sacar todo esto y dos segundos de paz en la cabeza yo me hago de todo que la colita que las dos colitas que el pelo largo que el pelo corte la cosa todo oye no pero ese ese video la verdad es que nos encantó grabarlo porque aparte fue con Borkinson que él es lo máximo David Borges que es un súper director que hemos trabajado con él antes entonces estábamos todos ahí como en familia pero ha sido un frío de cagarse como dice ha sido un frío de morirse y no sé ustedes creo que se fueron un ratito antes que yo pero nosotros nos quedamos grabando hasta muy 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 tarde y ya cada vez en ese galpón cada vez se ponía más no es que imagínate y yo por lo menos tenía chaqueta bueno llegué un momento donde no tenía solamente la chaqueta pero tú estabas siempre como en chorcito en la vaina tal tú estabas no joda sí y tú sabes que me encanta porque al final la gente no se entera o sea y se ve en el video que uno está como si estuviese comodísimo todo con no sí las botas súper cómodas la gente pensaría es que tiene profesional es que eso es lo que te iba a decir tenía profesional ella grababa un par de videos no sí obvio pero yo lo que digo es que la gente no se entera porque la verdad es que con la bota que puede que sea con el frío cabrón con las horas de poco sueño también porque creo que tú estabas llegando directo de otro viaje nosotros estábamos como en gira estábamos justo en el momento de muchos shows entonces es muy cool porque uno se uno o sea uno no Tini es muy buena haciéndolo Mau y Ricky pues hacen un poco ahí mejor que aprenden de Tini a máximo cantan con Tini mi amor yo te quería agradecer porque a pesar de que estamos todos en la casa debes tener mil cosas aparte con tu lanzamiento tu familia y todo y que te hayas tomado el tiempo de conectarte un rato con y que y que te agradecemos habernos invitado a cantar en recuerdo contigo tu amistad y nada que el 10 gracias por haberme invitado a su vivo y nada bueno saben que los extraño mucho espero volver a vernos prontito poder cantar esta canción juntos compartirla con la gente que tantos mensajes ayer me mandaron millones de veces bailando la corio como que están súper conectados con esto así que muchas gracias a todos los que están conectados y ustedes que son lo máximo los admiro mucho y son demasiado talentosos así que oye a ver si en Argentina la cantamos porque vamos a estar ahí show back to back back to back si Dios quiere y todo sale bien en septiembre y es que todo va mejorando ojalá te queremos mi amor y gracias por conectar cuiden del perrito y mándenle besos a toda la familia cuídense porque a toda la gente los quiero mucho nos vemos we love you bye mi amor bueno a toda la gente familia que están conectando esto fue conectados este fue el live el día de hoy los queremos vayan a ver el video de me enamora que está muy bueno comenten sigan comentando la verdad es que ha sido muy cool gracias por todo el amor que le han dado me enamora todos los comentarios todo lo que ha estado pasando es muy hermoso cuídense mucho por favor quédense en casa escríbanos escríbanos también por directo en Instagram para contarnos cómo van qué tal todo y los amamos chao familia gracias